Los mensajes subliminales consisten en imágenes o notas que hábilmente son colocadas en un medio visual, de modo que pasen por debajo de nuestros canales comunes de percepción. Por ello, su legalidad ha sido duramente cuestionada. Los mensajes subliminales e imágenes ocultas siempre han sido objeto de polémica en álbumes de música o vallas publicitarias. Ahora imagina el escándalo que supondría si te dijera que hay películas de Disney con este tipo de cosas. Uno de los incidentes más polémicos se dio en el año 1992 y puso en graves aprietos al emporio. Hubo grandes protestas e incluso un petitorio para prohibir los films de la mítica compañía. Fue durante el estreno de uno de sus trabajos más legendarios, Aladdín. Hay una escena en la que el protagonista está intentando llegar hasta la princesa Jasmine, convenciendo a su terrible mascota, el tigre Raja, de que lo deje pasar. Scott Winger, el actor que dio voz al personaje, susurra algo durante esta escena que pasó casi totalmente desapercibido. Good teenagers take off your clothes. Una frase que vendría a significar en este caso, las adolescentes buenas se quitan la ropa. Y si quieres verlo y escucharlo, abajo en la descripción del video está el link al fragmento. Disney respondió casi de inmediato, mostrando nada menos que el guión de la película, alegando que fue una mala interpretación de quien empezó el rumor. Aladdín en realidad decía Good kitty, take off and go. Lo que quiere decir, buen gatito, levántate y márchate, en alusión al tigre Raja. Sin embargo, sucede que todos los que hablan inglés, una vez que prestan atención, no pueden parar de escuchar lo anterior dicho y no lo que se dice que estuvo en el guión. Tú misma o tú mismo, aunque no hables inglés, puedes apreciar mucho más una cosa que la otra. Y poco ayuda la cara que pone la princesa Jasmine en ese mismo instante. Aún así, puede dárseles el beneficio de la duda. Es probable que tengan razón, pero lo que vas a ver a continuación es completamente inescapable y sin dudas aquí, Disney fue pillada con las manos en la masa. Lo único que han podido decir oficialmente para justificar es que sucedió hace muchos años. Echemos un vistazo. Bernardo y Bianca es un film clásico, que las personas mayores en la audiencia recordarán con mucho cariño. Una excelente película infantil que ocultaba una escena que pasó a formar parte del subconsciente de millones de personas. Aunque no lo creas, aparece una mujer en topless. Y no una animada, sino real. Esto no es rumor ni teoría. Pasó en verdad y, confrontados por las pruebas, Disney tuvo que admitirlo. ¿Quieres verlo? Abajo en la descripción del video, encontrarás un link que te mostrará la escena. Veamos el caso del Rey León. Una vez más, millones de personas no lo vieron, pero nunca falta un par de ojos atentos. Cuando Simba, deprimido, se echa al borde del acantilado y una nube de polvo se levanta, esta deletrea la palabra sex, sexo en inglés. Disney lo justificó diciendo que en realidad lo que deletrea el polvo es SFX, acrónimo para efectos especiales. Firma que los encargados de este departamento en la película del Rey León, colocaron como firma, tu juzga. Abajo en la descripción del video, está el fragmento para que lo veas también. Por un lado, podría decirse que Disney es víctima de escrutinio obsesivo. Pero por el otro, también podría decirse y con mucha justicia que los accidentes, entre comillas, son demasiados. El símbolo fálico en el póster de la sirenita todavía sigue dando de qué hablar. Y con respecto a la sirenita, ¿sabías que Disney anuló la versión vieja del film para modificar una escena que fue demasiado obvia y que en consecuencia mucha gente captó? Nada menos que durante la boda de la impostora con el príncipe, el sacerdote que los va a cazar tiene una erección. Una vez más, abajo en la descripción del video, lo podrás ver. Y es este tipo de cosas, estos antecedentes, los que hacen que uno les crea menos cuando intentan explicar lo de Aladín y justificar lo del Rey León. Lo más interesante, sin embargo, es esta pregunta. ¿Por qué Disney hace esto? Es difícil creer que sea la broma de un animador, siendo que todo trabajo que se haga en esta corporación cuenta con mucho presupuesto y es supervisado obsesivamente. Debe ser algo más. Se trata de una fórmula secreta, de corte subliminal, para cautivar el interés de la audiencia. ¿O es algo más oscuro todavía? ¿Por qué lo hacen? Saca tus conclusiones. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así y añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter. Te ha hablado Doros y te deseo buenas noches. Gracias por ver el video.